bueno muy buenas tardes a todos los seguidores que nos ven en facebook que nos siguen en televisión y que nos siguen en el programa de radio como siempre cumpliendo nuestra cita de los viernes a las 3 30 de la tarde hoy tengo el placer de estar con el doctor John García médico cirujano plástico y hoy vamos a tocar un tema muy interesante en compañía de él que es sobre mitos y realidades de la cirugía plástica las la preparación para una cirugía plástica como debería ser correctamente entonces doctor John muy buenas tardes gracias por acompañarnos en la tarde de hoy muchas gracias por la invitación buenas tardes a los fans a los televidentes y a los escuchas que estamos aquí pues brindando y queriendo comunicarnos con ustedes queriendo enseñarles educarles y darles un poquito de nuestros conocimientos bueno muy bien entonces en la tarde del día de hoy recordarles dos cosas importantes lo primero todas esas transmisiones en vivo las vamos a seguir haciendo por la fanpage es decir por la página oficial de medicina nutricional el objetivo es que cuando tú llegas a un top en facebook de más de cinco mil seguidores inmediatamente facebook te pide que te traslades a la página oficial entonces las transmisiones vamos a seguir haciendo por acá por la página oficial para que ustedes cada vez se conecten más por la página oficial de facebook agradecerles a cada uno de ustedes por la sintonía por el cariño decirles que todos los martes hacemos un programa en televisión por tele pacífico en tardes del sol también decirles que hacemos un programa de radio por radio calima todos los días de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana entonces es la invitación para que nos escuchen en todo el territorio nacional aquí en colombia y toda la gente que nos sigue desde la argentina de españa de italia toda la gente que nos hace preguntas también decirles que pueden utilizar este medio y la idea es que utilicemos más este medio de la página oficial para resolver todas sus todas todas las inquietudes muy bien en esta semana me han hecho muchas preguntas sobre todos los programas de televisión esta semana tocamos el tema de la osteoporosis sobre la osteoporosis dijimos algo concreto cuando llegamos al médico internista del programa de televisión es de la importancia de la actividad física y de comer alimentos saludables la actividad física no debe ser una actividad física en piscina ni montar bicicleta el ideal para la osteoporosis es hacer una actividad física de trote donde esos golpecitos cuando tú trotas ayudan a fortalecer más el hueso entonces la invitación es hacer un poco más de actividad física al parque y junto con esto recibir el sol cuando el tus cuando el sol golpea la piel se produce la vitamina d y la vitamina d es la que absorbe el calcio que tú has consumido en tu dieta y esta es una muy buena opción para para evitar una osteoporosis también dijimos de que hay excelentes sustitutos a la leche de vaca como es por ejemplo la leche de ajonjolí tiene 900 miligramos de calcio en un vaso de leche tiene 250 miligramos de calcio no es decir que es mejor consumir más leches vegetales la leche de ajonjolí leche de almendras es una muy buena opción para ti que muy seguramente quiere hacer prevención de la osteoporosis ya los programas de radio tocamos el tema de las neuralgias de los dolores tipo herpes del dolor mismo de las neuralgias como puede ser la que le da los diabéticos en los pies y hablamos de que hay muchas soluciones desde la medicina biológica para tratar este dolor este dolor uno de ellos es la cianocoalamina o la metil b12 la vitamina b12 que es una muy buena opción y ésta se puede se puede utilizar inyectable entonces es una muy buena opción para todo lo que tiene que ver con las neuralgias bueno esto como a modo de como a modo de resumen de lo que hicimos este esta semana en televisión y en radio ahorita vamos a aprovechar que tenemos al doctor john garcía para que hablemos un poco sobre cirugía plástica y la integremos con la medicina biológica es muy importante reconocer de que no es lo mismo que tú vayas y que te hagas una cirugía plástica y no te prepares para un procedimiento quirúrgico como es éste y la idea es esa es ver cómo se fusiona la medicina biológica nutricional con algo tan importante que es para ustedes que es verse lindas recuerden que la misión de nosotros como médicos es impactar y transformar la vida de ustedes por medio de un ejemplo y además de eso de una educación además de eso para ayudarlo a hacer seres más saludables y más felices desde el doctor el doctor john se encarga de hacerlas más felices moldeándoles el cuerpo entonces todas las preguntas que tengan para hacerle al doctor john garcía sobre mitos y realidades de la cirugía plástica pero vamos a aprovechar para qué para porque él está presto resolver las inquietudes bueno doctor john entonces quiero preguntarte sobre la cirugía plástica y sobre la liposucción sobre todo qué es lo que más les preocupa a las mujeres actualmente la pregunta es la siguiente qué personas tienen indicación para hacerse una una cirugía plástica como es una liposucción y qué pacientes definitivamente no se les debe hacer una liposucción claro que sí oscar bueno lo siguiente la medicina y la cirugía plástica y la medicina biológica yo pienso que van de la mano con confirmando y reforzando lo que tú dices si de nada sirve vernos lindos por fuera vernos bonito pero por dentro estar un poco pues intoxicados alterados no no tener un buen funcionamiento de nuestras células de nuestros órganos con relación a tu pregunta buscar la liposucción es el procedimiento que se realiza es más realizado a nivel mundial si es el primer procedimiento va por encima de los implantes mamarios va por encima de la abdominoplastia la verdad la paciente siempre llega buscando un procedimiento para armonizar su cuerpo si cuáles son las pacientes que están indicadas para tener un procedimiento de liposucción la liposucción es indicada para esos pacientes que no tienen un grado de obesidad entre segundo tercer grado si las pacientes que tienen un sobrepeso y que tienen hasta un grado de obesidad de primer grado son las indicadas para hacer el procedimiento de cirugía plástica de la liposucción esto me lo indica su índice de masa corporal que es una relación que nosotros sacamos con el peso y con la estatura del paciente y si nuestro índice de masa corporal está menos de 33 por ciento pues ese índice es el efectivo para se puede esta operar un paciente de liposucción aquí viene una pregunta bien interesante aprovecho para saludar a ramita que dice solo saludos para mi doc jon garcía el mejor igual que tú gracias muchas gracias por el cariño a todas las personas que se están conectando gracias a gloria costa también muchas gracias recuerden escribirnos desde donde nos están en este momento desde donde están ubicados en este momento para para esta transmisión cuál es la página que estamos utilizando el fanpage es medicina nutricional la idea es que ustedes entren como medicina nutricional pero el fanpage porque se van a traer al perfil donde ustedes me han estado viendo en las últimas semanas pues allí no vamos allí no va a salir información entonces por favor díganle a sus amigos a las personas que nos están viendo que ya no vamos a hacer más transmisiones por el perfil porque llegamos al tope máximo fue fue tan veloz fue cuando empecé yo doctor jon con él con las transmisiones en vivo más o menos unas 15 días unas dos semanas y yo tenía más o menos unos mil setecientos seguidores pero en cuestión de dos semanas llegamos a más de cinco mil entonces entonces esto hizo de que facebook me solicitará pasarme para para el fanpage y es por eso del favor que les pido que nos que siempre nos encontremos esa cap pues a razón de que podamos llegarle a más y a más personas bueno muy bien entonces decirles y una pregunta para el doctor jon garcía en el cirujano plástico del centro médico es el siguiente es la siguiente si la señora doctor jon decide hacerse una cirugía plástica pero ella no hace cambios en su estilo de vida es decir ella tiene está pesando 75 kilos y mide unos 60 es decir tiene un índice de masa corporal promedio para poderse hacer el procedimiento muy bien pero ella no tiene unos buenos hábitos de vida ella no hace actividad física ella considera que de que no yo me hago operar y listo qué posibilidad hay de que ella quede pues obviamente va a quedar muy bonita pero qué posibilidad existe de que se vuelva a engordar si no tiene buenos hábitos hay el 100% de posibilidades lo ideal de una paciente que se va a someter a un procedimiento de una liposucción liposcultura es que comience cambiando su mentalidad comience adquiriendo nuevos hábitos y nuevos hábitos de alimentación de nutrición nuevos hábitos de ejercicio nuevos hábitos de descanso nuevos suplementos nutricionales que es diferente a la a los medicamentos suplementos nutricional ya la persona haciendo todo esto se puede someter a un procedimiento quirúrgico y como ya tiene ese chip esa mentalidad esos nuevos hábitos se va a mantener mucho más tiempo así va a durar mucho el resultado de su cirugía se va a ver más linda por mucho más tiempo y va a evitar ciertas patologías pero si no los cambia va a volver a lo mismo va a volver a engordarse vas a someterte a otras cirugía a perder su inversión como lo que pasa con muchos pacientes por eso lo importante es que ustedes estén siendo educados por médicos como nosotros que queremos ayudarlos y queremos apoyarlos como el doctor Oscar como John García así es de hecho hay algo hay algo muy interesante aprovecho para saludar a Gloria que ya nos hace la primera pregunta manera del socorro justamente Carolina Andrea Bustamante a Patricia Ramírez a toda la gente que se está uniendo en este momento a Ramita un abrazo muy cordial y decirles a todos que gracias gracias por estar conectados a María del Socorro bueno hay una primera pregunta dice uno se debe cuidar mucho en esas operaciones hacer ejercicio nutrición masajes post quirúrgicos la pregunta que nos hace Gloria precisamente según comprendo es después de la cirugía es muy importante seguir haciendo ejercicio y tener unos buenos hábitos de nutrición y hacer masajes post quirúrgicos pregunta ella total total todo es todo es un engranaje todo es un engranaje de la cirugía plástica que nosotros vamos a causar el impacto a nivel de tu transformación en tu cuerpo pero a la vez te vamos a educar para que continúes haciéndote tus masajes para que continúes haciendo tu parte nutricional para que continúes haciendo tu parte de faja y todos esos post quirúrgicos hay que educar mucho al paciente entonces eso es un es una línea normal que se sigue con los pacientes hay una fusión que de hecho la estamos haciendo entre los pacientes del doctor John García y este servidor el doctor Oscar David y en el centro médico ser natural que es que nosotros en el centro médico somos los primeros aquí en esta región de Colombia en el valle del cauca en enfocar las consultas en cambiar el estilo de vida a los pacientes nosotros lo que hacemos es impactar y transformar la vida de los pacientes desde el punto de vista médico y también espiritual para ayudarlos a ser mejores seres humanos y ayudarles a cambiar la forma de ver la vida y la salud ver la enfermedad como una oportunidad y no verla como un infierno es por eso que nos reunimos el doctor John García en su consultorio el día de hoy para educarlos a ustedes en la importancia de que si tú te deseas hacer un procedimiento quirúrgico como es una liposucción como es una mamoplastia de aumento es muy importante siempre prepararte hacer una preparación pre quirúrgica es muy importante entonces qué hacemos desde el punto de vista médico cuando van a nuestro centro médico nosotros lo primero que hacemos es hacer lo que tú harías cuando te pasas para una casa que palabras más palabras menos es limpiarla entonces lo primero que uno hace con un ser humano que quiere someterse a un procedimiento quirúrgico es desintoxicarse el cuerpo el proceso de la desintoxicación lo puedes hacer de dos formas el primero es por medio de un ayuno tú te dedicas un día completo a hacer un ayuno de desintoxicación puede ser comiendo papaya uvas negras y mucha agua lo puedes hacer por dos o tres días y esto es importante para desintoxicar todo tu cuerpo junto con esto existen sueroterapias procedimientos que se hacen de preparación pre quirúrgica suertos enriquecidos en vitamina c con oligoelementos es muy importante que llegues con unos buenos hábitos de la nutrición consumir alimentos más ricos en verduras más ricos en frutas esto tiene mucha vitamina c y ayuda para la cicatrización a propósito doctor john de la vitamina c cuál es la importancia de que las personas se acostumbren o consuman vitamina c antes o después de un procedimiento quirúrgico como lo que estás diciendo normalmente pues la vitamina c es un suplemento nutricional que el cuerpo ya viene con él desde que es cuerpo desde su nacimiento nosotros tenemos vitamina c en todas nuestras células si nosotros suplementamos esa ausencia esa falta de vitamina c pues nosotros vamos a causar un efecto de beneficio hacia el cuerpo hacia una buena cicatrización porque tiene que ver con el colágeno hacia una buena recuperación es un buen antioxidante si entonces es importante lo que decías con relación a la detoxificación a la limpieza cuando realizamos el procedimiento que me preguntaste de la liposucción el adipocito se ha descubierto que es la célula que posee mayor toxinas eso es una es un baúl carga todas las toxinas y se cargan ahí en el tejido adiposo entonces cuando hacemos una limpa una lipoaspiración nosotros estamos dándole una alteración a todas esas toxinas esas toxinas van a salir circulando y se van a ir al hígado si tú no tienes un hígado preparado detoxificado el trauma va a ser mucho más grande por eso es que te vas a tener morados equimos es mucho más grande la cicatrización va a ser una cicatrización anormal que lo hay hipertrófica y el proceso de desinflamación va a durar mucho más que si tú ya te preparas antes de la cirugía muy bien por eso es la importancia de poder hacer esa esa integración prepárate siempre así sea que te vayan a operar de que te van a extraer tu vesícula o tienes un problema de circulación siempre trata de desintoxicar tu cuerpo prepararlo para el procedimiento quirúrgico porque de seguro te va mejor de hecho es extraordinario ver cómo las personas cuando deciden operarse les va mejor cuando lo hacemos en compañía de la medicina integrativa cuando integramos la desintoxicación cuando integramos todo lo que tiene que ver con la medicina biológica y la medicina especializada en este caso la cirugía plástica qué tal si hablamos de testimonios de pacientes que tienes por ejemplo tú tienes ahí una imagen en el computador si claro normalmente esto es cuando nosotros realizamos un procedimiento es una inclusive es una liposcultura cuando realizamos un procedimiento de liposcultura nosotros extraemos que es liposcultura extraer grasa del cuerpo y a la vez inyectar esa misma grasa en ciertos lugares que se requieran ahí vamos a hacer un como esculpir el cuerpo son pacientes que deben de ser trabajados con todo el respeto todo el cariño todo el amor y el profesionalismo porque porque son pacientes que vienen y confían en ti confían tu cuerpo confían su cuerpo en ti les tienes que darle lo mejor de ti eso es lo que hacemos acá en john garcía cirugía plástica tratamos nuestros pacientes con respeto le dedicamos el tiempo operamos uno máximo dos pacientes al día no somos los médicos que hacemos cinco o seis pacientes al día porque de verdad yo me me coloco a comparar hacer un paciente al día donde tú lo hagas lo haces bien hecho si claro no vas a tener tanto retoque no vas a tener tanta no vas a tener riesgo de complicaciones o vas a disminuir los por lo menos que hacer cinco pacientes seis pacientes al día pues si haces el primero lo vas a hacer pensando en los otros cuatro que tienes y si haces el último ya va a ser cinco o seis de la tarde no sé cómo un paciente se deja colocar en un quirófano seis de la tarde pues ya va a estar cansado del médico no va a dar lo mejor de sí entonces hay que ustedes tienen que reclamar como pacientes ese respeto que el médico debe tener hacia ustedes hay preguntas interesantes y recuerden comenzar a hacernos todas las preguntas que ustedes tengan por hacernos doña maría el socorro nos saluda hola cordial saludo desde palmira también nos pregunta marcela hurtado que de hecho le mando un abrazo muy grande dice deseo operarme pero me da miedo me ejercito constantemente y he rebajado de peso no obstante cuánto tiempo debería esperar después de la operación para volver al ejercicio le da miedo operarse tú qué opinas de eso me parece bien me parece bien el miedo es un sentimiento que no hay por qué darle pues tanta aumentarlo pero si es de tenerlo porque el miedo no sabe nos ayuda a ser precavidos y a buscar un buen profesional una buena clínica si un buen anestesiólogo entonces tú ya vas con ese con esa precaución y vas a ver quién es el que te va a valorar vas a pedir trabajos todas esas cosas y con relación a lo que dices si estás haciendo ejercicio estás iniciando súper bien porque eso es lo que necesitamos que después del procedimiento cuando ya se vayas a donde el profesional te quite ese miedo te ayude a aclarar las dudas te sometes al procedimiento continúes en un plan de nutrición en un plan de ejercicio entonces más o menos son 15 días después del procedimiento quirúrgico que vuelve esa actividad física medicada o medicada porque el ejercicio también tiene que ser médico no puedes hacer ese ejercicio que te vaya a toxificar que te vaya a llenar de radicales libres que te vaya a envejecer entonces tiene que ser un ejercicio completamente coordinado por el médico y tu instructor más o menos a los 15 días puedes volver de hecho de ahí sale algo interesante con lo que dice el doctor John García nosotros en el centro médico como le decía anteriormente nos especializamos en cambiarte tu vida desde el punto de vista de tu estilo de vida direccionando no solamente personalizando tu nutrición sino que también personalizando tu actividad física al principio después de un procedimiento quirúrgico a la pregunta obviamente siempre es bueno uno individualizar el paciente pero a la pregunta de Marcela la respuesta es la siguiente 150 minutos a la semana repartidos en el transcurso de 5 días puede ser una muy buena opción a la hora de después de un procedimiento quirúrgico es decir que puede hacer 30 minutos suaves por 5 días estará haciendo los 150 minutos y así es como ya comienzas tú a recuperarte eso puede ser como una visión global de una persona posterior a que hace actividad física a que se desea hacer un procedimiento quirúrgico también me gusta lo que dice el doctor John García el miedo es bueno porque el miedo te ayuda a buscar investigar el profesional que sea idóneo investigar también la clínica donde te van a operar actualmente hay muchos inconvenientes se ven por televisión personas que se operan con personas inescrupulosas y que quizás hay problemas desde ese punto de vista entonces ten mucho cuidado de buscar un buen cirugano plástico y con un buen reconocimiento bueno muy bien por aquí nos hacen una pregunta sobre la liposcultura cuánto tiempo durará el procedimiento bueno con relación a la liposcultura es un procedimiento que dependiendo depende mucho de que por lo menos depende de la de las áreas que se vayan a tratar si no es lo mismo realizar una liposcultura de una paciente delgada que solo tiene o con un sobrepeso que tiene que hacerse solo acúmulo de grasa localizada en el abdomen y en los laterales en la cintura pues una cirugía que va a demorar dos horas más o menos bien realizada con precaución con toda la calma del mundo y a realizar una liposcultura completa donde tiene que hacerse las áreas del abdomen de la cintura de la espalda de los brazos de las piernas entonces ya es una cirugía que requiere de mucho más tiempo un promedio de tres cuatro horas hasta algunas algunas me puedo demorar hasta cinco horas algo que es interesante es que como decía el doctor John García siempre hay que tratar de dedicarle tiempo al paciente y eso es importante a la hora de uno cuando se va a someter a un procedimiento quirúrgico que tu profesional idóneo te dedique tiempo y te valore como paciente como ser humano eso es importante decirle también a Liliana ella pregunta bueno ella hace una pregunta digamos muy particular sobre el costo que pues digamos que este no es el medio como para hablar de ese tema con mucho gusto Lilianita puedes venir estamos ubicados en la clínica corpus y rostro en Cali y aquí te podemos atender o nos escribes por el fanpage y te puedes te podemos dirigir hacia las instalaciones bueno muy bien dice Diana Rivera tengo una duda cuando uno se hace una mamoplastia que tan cierto es que se pierde la sensibilidad en los senos bueno normalmente mamoplastia de aumento es la colocación del implante mamario a de un implante una prótesis en la región mamaria como este? como este, claro que si estos son nuestros implantes son implantes vienen en varias formas tanto redondos como en forma natural o gota que se llaman o anatómicos le decimos medicamente vienen de textura texturizada o de textura lisa si? hay otros de poliuretano normalmente la colocación de este implante se puede hacer por tres vías por la vía areolar, abajito de la areola se hace una incisión donde se crea un espacio dentro de tu glándula mamaria o debajo del músculo y se coloca el implante la primera vía es areolar, infrareolar la segunda es submamaria en el surcomamario se puede colocar y la tercera es por vía axilar se llega hasta el bolsillo mamario hasta la región mamaria si tu te haces una colocación de implante por la vía submamaria o por la vía axilar no vas a tener alteración de la sensibilidad si tu haces el corte, si te realizan el corte a nivel infrareolar pues vas a cortar parte de la sensibilidad como mínimo la mitad de las inervaciones sensibles de esa areola y vas a tener alterado pero el cuerpo esta maravilloso que después de tres, seis meses hasta un año puedes recobrar es particular Oscar que yo tengo pacientes se llama idiosincrasia hay unos pacientes que disminuyen y otros que aumentan entonces tengo pacientes que a los dos meses me están diciendo doctor hasta el aire me incomoda quedé muy sensible hay otros que dicen no, no me pasó nada hay otros que dicen si perdí la sensibilidad pero a la final de cuentas tres, seis meses recobras tu sensibilidad muy bien saludos a Marisela Tello a Yanuba Rojas recuerden que que nos pueden decir desde donde están en este momento para estar conectados y mirar desde que parte del mundo se encuentran en este momento bueno muy bien el doctor John García es médico cirujano plástico él hace parte del grupo de los médicos que trabajamos para el Centro Médico Ser Natural y lo que hacemos con el doctor John García es hacer una unión reconociendo la misión por la cual él se ha creado el Centro Médico Ser Natural que es transformar tu vida ayudándote a ser un ser más saludable y más feliz y el más saludable va de la mano de la prepararte para un procedimiento que te ayude a ser más feliz y que te ayude a sentirte mejor como es un procedimiento como la mamoplastia de aumento o la lipoescultura bueno doctor John yo tengo una pregunta interesante sobre el tema que muy seguramente es un mito o una realidad y es la siguiente todas las mujeres que se someten a una lipoescultura necesariamente quedan de la misma forma o se puede moldear para que queden diferentes dependiendo de como le guste a la persona o todas quedan de un mismo molde buena la pregunta Oscar normalmente depende mucho de la constitución nosotros tenemos unos biotipos morfológicos que son los que nos constituyen nos diferencian de persona a persona entonces y también depende mucho de los requerimientos o de lo que quiera el paciente hay pacientes que vienen diciendo quiero una cola grande entonces el médico hace lo que el paciente quiere pero en eso consiste un buen médico en orientar y en educar a su paciente entonces los pacientes pues pueden quedar como ellos desean pero nosotros somos los que le vamos a decir mira si te colocas esa cola grande pues no va a coordinar no va a ser armónico con tus piernas delgadas que tienes o o o no va a dar no va a dar cierto lo que si se puede hacer es darle una buena educación mostrarle casos clínicos de antes y después y tratar de guiar a la paciente hacia esa parte y todas las pacientes no es que queden con un molde no hay pacientes que quedan con espalda ancha cintura pequeña piernas delgadas cola grande no son pacientes que está en la en la visión del médico por eso la cirugía se llama una lipo escultura es esculpir el cuerpo con grasa es sacar grasa de algunos lugares que está en demasiada cantidad y traspasarla o transferirla a otros lugares que donde se necesita para dar una completa armonía al cuerpo aquí hay una pregunta muy interesante aquí hay una pregunta muy interesante bueno mis dalis vejerano dice estoy en miami y que peso debería tener si estoy pasado un poquito mira yo quiero responder esa pregunta sobre el peso y quiero que lo veamos desde el siguiente punto de vista si tú en internet en google colocas la palabra obesidad encontrarás que las tres palabras que siguen la definen como una enfermedad crónica es decir la obesidad es una enfermedad es muy importante y esto que les llegue en el corazoncito no volver a ver a los niños gorditos como tan bonitos un niño gordito realmente es un niño enfermo la invitación es que reconozcamos que la obesidad es una enfermedad y que necesitas ayuda para perder peso pero es muy importante como lo dice el doctor John García siempre que tú vas a hacerte una liposcultura comienza a cambiar tus hábitos de vida una buena pregunta es doctor y cuánto tiempo me demoro en cambiar un hábito realmente un hábito se cambia en 21 días si tú por 21 días decides comer ensalada con pollo pescado y agua por la noche y lo haces por 21 días ya a lo último se te convierte en un hábito recuerda que hay dos tipos de hábitos el hábito malo y el hábito bueno el hábito malo es un vicio el hábito bueno es una virtud entonces qué bueno que tú cultives virtudes para que te vuelvas un ejemplo para tu familia que ese también es uno de los objetivos grandes de nuestro centro médico ser natural ayudarte que tú te conviertas en un ejemplo para ti y para los de tu familia bueno muy bien otra pregunta esta pregunta me interesa o me parece interesante es doctor soy hipotiroidea me pueden operar antes de que el doctor John nos responda yo quiero enseñarles algo sobre el hipotiroidismo el hipotiroidismo es una enfermedad más común de lo que creemos son muchos los pacientes que tienen síntomas de hipotiroidismo como son por ejemplo debilidad, decaimiento, caída de cabello, piel seca, se sienten cansados, fatigados y consultan al médico le hacemos el examen que es la TSH y sale alta entonces aquí hay una muy buena noticia normalmente en la medicina convencional lo que se hace convencionalmente es mandarte hormona para que reemplace la hormona de la tiroides en medicina biológica hay una opción terapéutica natural que es resucitar tu tiroides por medio de productos naturales que nutran tu tiroides y ya se pueda reactivar es así como por ejemplo así como el calcio es para los huesos hay nutrientes específicos para la tiroides entonces la noticia que les quiero dar el día de hoy es que la enfermedad de la tiroides si se puede mejorar cuando tú decides nutrir tu tiroides y reactivar la función ahora la pregunta es la que nos hace nuestra seguidora es doctor John una paciente que sufre del hipotiroidismo ¿puede operarse? bueno voy a reforzar lo que tú me dices Doc con relación al hipotiroidismo el hipotiroidismo es una enfermedad común hay muchas pacientes que vienen con hipotiroidismo yo pienso de que este hipotiroidismo es a causa de la ausencia de muchos minerales y muchos nutrientes que normalmente nuestro cuerpo los necesita especialmente hablemos de yodo entonces ya nosotros nuestros alimentos son deficientes en yodo entonces si nosotros tratamos y vamos con un médico nutriólogo un médico que nos ayude a suplir esa necesidad de esos nutrientes nuestra tiroides va a funcionar bien y evitamos llegar hasta esta enfermedad del hipotiroidismo con relación a la pregunta si hay médicos que mandan la reposición hormonal de tiroides y se puede operar el paciente cuando tengas tus niveles de hormonas normales si estás eres hipotiroidea tomas tu medicamento para la tiroides y está controlada no hay ningún problema te puedes operar solo que es muy difícil de controlar hay pacientes que necesitan dosis altas para poderse controlar pero como te digo sería ideal ir al médico nutricional cambiar esos hábitos comenzar a suplir esas necesidades de esos oligoelementos de esos nutrientes y ya poderte operar sin necesidad de estar tomando una medicación un remedio que de verdad no la necesitamos muy bien Gloria nos dice mi suegra quiere ver a su nieto gordito porque está bien alimentado eso es un concepto Gloria digamos muy de las abuelas de las adultas mayores y desde el punto de vista médico es un error ver a los niños gorditos como si estuvieran mal alimentados perdón bien alimentados al contrario un niño gordito está mal nutrido está mal alimentado porque muy seguramente come alimentos que no los nutren en alguna oportunidad estábamos aquí en Cali yo iba por un semáforo y aquí suelen acostumbrar algunos niños pararse en los semáforos a vender dulces uno de los niños muy muy humilde estaba muy gordito entonces yo le pregunté a mi esposa y le dije ¿por qué crees tú que el niño está gordito si el niño se ve muy humilde? y ella me dice porque muy seguramente se alimenta de gaseosas y pan y efectivamente esa es la respuesta un niño alimentado a punta de agua con azúcar como es una gaseosa sumado a un colorante artificial que recuerden como lo dije hace como dos semanas que todos los colorantes son derivados petroquímicos salen del petróleo y del alquitrán de huya y además de eso la cantidad de azúcar que tiene una gaseosa sumado al almidón del pan pues obviamente vuelve a los niños gorditos y eso no quiere decir que ese niño que está alimentado con gaseosa y pan esté bien nutrido y sabiendo que está gordito bueno muy bien para aquí me va a hacer otra pregunta interesante dice Miss Dalis que ella mide 5.7 esto es ¿qué peso debería tener? estoy en dieta digo pasada porque necesito hacerme la operación 5.7 eso es en pulgadas en pulgadas eso es más o menos 150 centímetros la idea siempre cuando tú te decides operar Miss Dalis siempre como lo dijimos anteriormente busca un profesional un cirujano plástico certificado que sea quien te valore y decida Miss Dalis hacerte una cirugía que te ayude a moldear verdaderamente como quieres tu cuerpo bueno una buena pregunta aquí es ¿a partir de qué edad se puede hacer una cirugía plástica? no es súper esa pregunta normalmente nuestra legislación colombiana ahora mudó, cambió y solo se puede hacer una cirugía plástica en pacientes mayores de edad una cirugía plástica estética en pacientes mayores de edad mayor de 18 años en pacientes menores de edad ni con el consentimiento firmado por los padres se puede operar hay ciertos procedimientos de otoplastia y algunos procedimientos que se pueden hasta operar pero siempre es mejor tener y seguir lo de las normas legales de cada país muy bien Marisela Tello dice Doc, ah bueno esta es una pregunta interesante que quiero que la analicemos ¿cuál es la diferencia entre una liposucción, una abdominoplastia y una lipoescultura? ¿todo es lo mismo o todo es diferente? ¿a quién se le hace abdominoplastia, a quién se le hace liposucción? ok, bueno, vamos la liposucción forma parte de la lipoescultura ¿qué es liposucción? la liposucción es la extracción de grasa va acompañada de una lipoinyección que es la inyección de grasa a nivel de ciertas áreas del cuerpo esto se llama liposucultura, liposucción y lipoinyección se realiza en pacientes que tienen sobrepeso o hasta una obesidad de primer grado que solamente la alteración está en el adiposito, en el tejido graso en el tejido gorduroso, en la grasa la abdominoplastia es una cirugía la cual se le realiza a pacientes que ya han tenido hijos que tienen flacidez de piel, sobra de piel que pasaron por ese embarazo y les causó muchas estrías que tienen una distensión de la musculatura del abdomen y que tienen también acúmulo de grasa entonces se realiza una lipoabdominoplastia que es la extracción de grasa con una cánula se abre toda la piel se levanta de esa parte de la piel se encuentra con la musculatura abdominal se amarran esos músculos que se han separado por los embarazos para dejar un abdomen plano y hacer especie de un corcel como acinturar un poco más la paciente y estirar la piel y resecar retirar todo ese exceso de piel que está sobrando en la paciente al resecar pues se quita toda esa piel que está sobrando se quitan todas las estrías y quedas como resultante una cicatriz final arriba del pubis una cicatriz que va de caderita a caderita de cresta ilíaca a cresta ilíaca y bien bajo y más o menos unos 6-7 centímetros arriba de la vagina Muy bien, esa es una muy buena pregunta Ah, otra muy buena pregunta que nos hace la señora Esther Valencia Muy buena pregunta Esther y me encanta que la hayas hecho Hablamos de la edad mínima ¿Cuál es la edad máxima que se puede hacer una cirugía plástica? Nosotros como cirumanos plásticos para poderte operar necesitamos de algunas indicaciones para poderte hacer el procedimiento quirúrgico normalmente hay unas cosas que llaman pólizas de seguro contra complicaciones que ellas pues en caso de que Dios no quiera se presente una complicación cubren esos eventos adversos que se producen en la paciente La edad para operarse un procedimiento estético a nivel corporal es más o menos hasta los 65 años ¿Sí? A nivel corporal y ya para a nivel facial cubre hasta los 75 años esas pacientes que quieren hacerse un estiramiento facial y lifting es un poco más es dependiendo del tipo de cirugía dependiendo de las comorbilidades o sea de las enfermedades que ya tengas de las cirugías previas pues todo eso es un conjunto que normalmente se analiza en una buena consulta por eso tu médico tiene que dedicarte un buen tiempo en la consulta orientarte y explicarte por eso es que tú debes de exigir respeto y tú te mereces ese respeto no atenderte a la carrera no explicarte nada no decirte nada entonces tener que tener muy presente esto queridos televidentes, fans o seguidores Una pregunta interesante que quiero Doctor John que toquemos antes de dar por finalizado nuestro chat el día de hoy es sobre los polímeros ¿Qué pasó con los polímeros? Hay muchas personas que aún tienen polímeros aún se están colocando polímeros ¿Qué es un polímero? como para que los seguidores digamos interactuemos sobre este punto porque actualmente los cirujanos plásticos están teniendo muchas consecuencias de haberse puesto polímeros entonces ¿Qué es un polímero? todavía se están colocando polímeros y ¿por qué se colocaron los polímeros? Ok excelente excelente la pregunta miren normalmente un polímero es una sustancia extraña es un halógeno es una sustancia que no hace parte de tu cuerpo que no es sintetizada y que si tú la colocas en tu cuerpo va a permanecer ahí durante toda la vida porque tu cuerpo no la asimila no la va a reabsorber entonces es una sustancia es un cuerpo extraño eso es un polímero ¿Sí? esta enfermedad se llama halogenosis diatrogénica biopolímeros sustancias halogenadas tiene varios nombres es un problema que se ha vuelto de salud pública porque en realidad son muchos los casos que suceden y que aún siguen sucediendo aún hay personal no apto que no sea del área de la salud hay personal inclusive del área de la salud que continúa colocando este y haciéndole este daño a los pacientes por eso pacientes por favor no utilicen estas sustancias hay otros métodos que nosotros les podemos ayudar y les podemos indicar porque se van a ganar un problema de por vida van a estar con ese biopolímero y tiene muchas complicaciones muchas consecuencias tiene reacciones locales tiene reacciones a distancia y tiene un trastorno inmunológico completamente alterado un biopolímero es una sustancia muy peligrosa en el cuerpo y la pregunta es eso lo colocaron los cirujanos plásticos o cómo llegó al mundo aún lo ponen los cirujanos plásticos o no? no, no ningún cirujano plástico te coloca biopolímero o sustancias halógenas entonces ¿quién las comenzó a colocar? normalmente desde la historia se basa que son sustancias que se colocaban para para estudiar un poco viene desde la época desde la segunda guerra mundial se lo colocaban en la segunda guerra mundial se llevaban a muchos hombres a la guerra entonces para evitar que se los llevaran se colocaron se comenzaron a inyectar polímero comenzaron a inyectar entonces no se los llevaban ¿como para aparecer mujeres? como para aparecer mujeres o para tener esa apariencia ¿sí? entonces normalmente no se los llevaban desde ahí comenzó y se comenzaron a inyectar hay muchas sustancias hay cera hay cemento hay aceite hay silicona son muchos los tejidos hay cemento imagínate yo he sacado parafina de algunos pacientes de biopolímero ¿sí? la verdad no me gusta hacer tanto esos procedimientos quirúrgicos porque sé que la alteración inmunológica que tienen esos pacientes es muy alta entonces pueden hacer muchas cosas síndromes de coagulación intrascular trombos muchas cosas y es una actividad de mucho respeto entonces mucho cuidado cuando ustedes visitan por ahí a cualquier cirujano plástico o bueno o persona que quizás no es un profesional de la salud y le inyectan este tipo de cosas por favor documentense bien averigüen bien sobre el profesional visiten una clínica que se va a la clínica habilitada por la Secretaría de Salud de su lugar donde vive para que así se puedan hacer un procedimiento con más tranquilidad hay una pregunta aquí interesante vamos a responder las últimas preguntas ya para para terminar con este chat del día de hoy hay una de Gisele Bryan que dice Doc después de realizar una cirugía bariátrica ¿a qué tiempo es recomendable realizar una cirugía plástica? voy a explicarle la cirugía bariátrica para que le demos paso al doctor la cirugía bariátrica es un procedimiento que se suele hacer en personas muy obesas por encima de 100 120 kilos donde se hace una unión del estómago o se hace digamos entre comillas una cirugía sobre el estómago para hacerlo más pequeño y así que el paciente coma menos inmediatamente en cuestión de semanas y meses comienzan a perder peso hasta que llegan a un peso digamos importante sí a veces hay que hacer ese tipo de cirugías obviamente que dan unas consecuencias como son los colgajos de la piel que el doctor ya nos va a explicar sobre ese procedimiento pero también les quiero decir de que tocaba este tema con el médico internista del centro médico y él dijo algo que me llamó mucho la atención dice más del 80% de las personas que se hacen una cirugía bariátrica si no mejoran sus hábitos de vida volverán a la obesidad entonces mira la trascendencia que tienes de que te hagas el procedimiento si es necesario pero que cambie tu estilo de vida entonces la pregunta es ¿al cuánto tiempo se puede hacer una cirugía plástica después de la cirugía bariátrica? normalmente un paciente bariátrico o de cirugía bariátrica es un paciente multidisciplinario tiene que haber un engranaje entre el cirujano plástico y el cirujano bariátrico ¿por qué? porque el cirujano bariátrico es el que va a realizarte la cirugía bariátrica y va a estar pendiente del control de tu peso va a llegar un momento que más o menos en mi experiencia llega dos años después de la cirugía bariátrica y te estabilizas en un cierto peso ¿sí? estas cirugías hacen perder 40, 50 hasta 60 kilos dependiendo como tú sigas el plan de posquirúrgico de ellos que te manda el cirujano bariátrico cuando tú ya llegas a estabilizarte has perdido unos 40, 50 kilos que van más o menos en promedio de unos dos años ya el cirujano plástico o el cirujano bariátrico se tiene que colocar en contacto con el cirujano plástico y encaminarte hacia el procedimiento de cirugía plástica no vale la pena realizarte un procedimiento de cirugía plástica y seguir perdiendo peso porque no va a dar un buen resultado la cirugía muy bien dice doña Ana Puyo doctor le agradezco si no es que se me coló la gana doctor le agradezco por los consejos que nos da para nuestra salud yo escucho todos sus consejos yo soy de Perú pero me encuentro en Italia saludos doctor que Dios los bendiga a ti doña Ana muchas gracias igualmente para ti Miss Dalis dice doctor ok yo voy pronto a Colombia he mirado varias cirugías que usted ha hecho se refiere al doctor John y están muy lindas que han quedado yo me voy a operar es con usted espero estar pronto ah bueno gracias por acá te esperamos muchas bendiciones para ti Yanuba nos dice se me cayó la transmisión no puede oír mi respuesta Yanuba como la transmisión va a quedar grabada y posteada en la página en la página oficial entonces no vas a tener ningún problema en regresar para que puedas escuchar la respuesta muy bien se cae pero se arregla en un momento dice Gloria Costa Andrei Maura muchas gracias bueno doctor John a usted agradecerle a todos los a todos los seguidores también agradecerles recomendaciones finales no recomendaciones finales con relación a a este engranaje a esta a este enfoque multidisciplinario que estamos haciendo con el doctor Oscar es primero que ustedes tienen que cambiar sus hábitos de vida si sus hábitos de vida si ustedes quieren nosotros queremos causar un impacto en ustedes Oscar va a estar con nosotros yo voy a estar con él ayudándoles a cambiar esos hábitos a someterse a un procedimiento quirúrgico y a continuar manteniendo esos hábitos para que lleguemos a una vejez saludable nosotros nuestro cuerpo no fue creado para llegar a una vejez con patologías con enfermedades con diabetes con hipertensión con esas cosas nosotros tenemos que llegar a una vejez digna una vejez saludable y para eso estamos en este engranaje continúen escuchándonos yo también voy a colocar la charla y voy a seguir haciendo charlas por medio de mi fanpage John García cirujano plástico John García cirujano plástico les pido que por ahí también nos pueden seguir y les estaremos ayudando y aquí estaremos con los brazos abiertos esperando a los pacientes todo lo que podamos hacer por ustedes con todo ese corazón de Dios ese corazón humano que tenemos que queremos dárselo a ustedes muy bien el doctor John García de este próximo martes en 8 estará con nosotros en televisión entonces para que por favor estén conectados el martes 22 creo que 22 martes 22 de noviembre una y media de la tarde por telepacífico para que nos para que nos vean a ustedes gracias gracias a todos por la compañía recuerden que todos los viernes vamos a hacer una transmisión en vivo aquí por por nuestro fanpage medicina nutricional compartan este video con sus amigos con sus conocidos además de esto agradecerles a cada uno de ustedes por el cariño por el tiempo que se toman en ver esta transmisión recuerden que nuestro objetivo es transformarles su vida ayudarles a cambiar y volverlos a ustedes promotores de salud al doctor John muchas gracias por la compañía gracias a ti Oscar muy amable por la invitación a ustedes muchas gracias que Dios los siga bendiciendo y los esperamos en todas las transmisiones que estamos haciendo el próximo miércoles a las 10 de la mañana el próximo viernes a las 3.30 recuerden seguir haciendo sus preguntas por aquí por el fanpage que Dios los siga bendiciendo y los esperamos el próximo miércoles aquí en una nueva transmisión en vivo hasta pronto hasta pronto